El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí, muévete en mí, muévete en mí, oh Señor, toma mi mente y mi corazón, quita mi vida de Tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¡Muévete en mí, Dios Espíritu! ¡Muévete en mí! Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. ¡Amén! Evangelio según San Juan capítulo 3 Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabid, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dicele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, Tú eres maestro en Israel, ¿y no sabes estas cosas? En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra, no creéis. ¿Cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que crea, tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está, en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal, aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto, que sus obras están hechas según Dios. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba. Pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron, pues, donde Juan y Le dijeron, Rabid, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando, y todos se van a él. Juan respondió, Nadie puede recibir nada, si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio, certifica que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. Porque da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Oración Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes en este día, pidiendo a Dios que tengan un feliz y santo día en su santo nombre. Este capítulo 3 del Evangelio de San Juan nos va a mostrar y a presentar claramente lo importante del sacramento del bautismo en medio de la vida del ser humano. Parte desde el encuentro que tiene Nicodemo, un hombre fariseo, magistrado judío, que fue de noche a ver a Jesús. Desde esa entrevista, desde ese encuentro, también sale el realce importante de lo que es nacer del Espíritu Santo. Es una bella experiencia, es una bella manifestación de Dios en medio de la humanidad. Como un hombre llamado Nicodemo, fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Ravid, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Y Jesús le hace una bella invitación, pero en medio de la invitación también le hace un llamado de atención para poder lograr descubrir en medio de su vida lo importante que es nacer del Espíritu Santo, lo importante que es dejarse llenar por la presencia de Dios. Jesús le respondió, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Es una invitación clara y contundente que Jesús le hace a Nicodemo, pero que también nos hace a cada uno de nosotros, que tenemos que estar muy pendiente de lo que el Señor nos manifiesta a través de su palabra, el nacer de lo alto. Para llegar a ver el reino de Dios es desde el sacramento del bautismo, donde hemos recibido también el Espíritu Santo, pero también a lo largo de la vida, a lo largo de tu vida, a lo largo de los años que Dios te ha regalado, te sigue regalando y te va a regalar. ¿Verdaderamente estás dispuesto para ver el reino de Dios? Porque Jesús dice, El que no nazca de lo alto, hemos sido bautizados, sí, recibimos el Espíritu Santo, sí, pero ¿estás naciendo cada día de lo alto? Para ver el reino de Dios, para cuando nos toque el momento de partir a la casa del Padre, ¿estás naciendo todos los días de lo alto? Nicodemo, para justificar lo que Jesús le dijo, le va a preguntar, ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Son justificativos, son preguntas de la mera razón, porque no le daban paso a la fe. El nacer de lo alto, es el paso de fe que la persona tiene que dar en ese encuentro, personal con Dios. Y es lo que le ocurrió también a Nicodemo. ¿Cómo Nicodemo, ante la invitación de Jesús, se justifica? ¿Cuáles son tus justificativos? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son tus preguntas desde la razón para con Dios? Porque no le das paso a la fe. ¿Qué le preguntas a Dios? Señor, ¿Cómo puedes estar realmente en la Eucaristía si yo veo es un pedazo de pan? Si yo veo es un poco de vino con un poquito de agua que pone el Padre en la misa. ¿Cómo creo yo que estás vivo y presente? Porque la razón hace preguntas que le dan solo paso a la fe. Por eso San Juan Pablo II sacó un documento llamado Fides Herracio fe y razón que son las dos alas del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque hasta donde llega la razón le da paso a la fe. Esa razón que le pone Nicodemo a Jesús es una razón que puede salir también de la persona que le dice ¿Pero acaso yo puedo otra vez entrar en el seno de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le va a responder claramente desde la misma experiencia de la primera respuesta en verdad en verdad te digo el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo nacido de la carne es carne lo nacido del espíritu es espíritu porque ahí es donde viene también ahora la experiencia o la vida de muchas personas que todavía no han bautizado a sus hijos si no lo han bautizado aún que dice Jesús lo nacido de la carne es carne porque todavía no han nacido para el espíritu solamente han venido naciendo a través de la pura carne cuando la mujer dio a luz cuando esa mujer trajo a esa persona a este mundo para que podamos entender bien la palabra de Dios lo que nace de la carne es carne si todavía no se ha llevado al sacramento del bautismo por eso Jesús dice el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios porque solamente ha nacido en la carne no lo han llevado todavía para que nazca en el espíritu para poder llegar al reino de los cielos por eso te hago la invitación a ti que me escuchas si todavía no has llevado a bautizar a tus hijos llévelo para que nazca del agua y del espíritu para que pueda también ver el reino de los cielos tú ya estás bautizado bautiza a tu hijo no le creas a lo que digan los demás que hay que esperar que tenga no sé cuántos años para que él pueda decidir por su propia cuenta cuando se puede bautizar y si quiere y si no no ¿por qué? porque yo te hago la pregunta a ti papá a ti mamá ¿cuántos años sabes tú que va a vivir tu hijo o tu hija si lo sabes déjalo que se bautice a la edad que quiera si no lo sabes llévelo a bautizar no seas una persona ingrata que le estás negando el acceso al reino de los cielos a tu hijo o a tu hija no seas así no seas malo sea una persona buena para que tu hijo o tu hija pueda nacer del agua y del espíritu no te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto el viento sopla donde quiere y oye su voz pero no sabe de dónde viene ni a dónde va porque esa es la experiencia de la persona que se encuentra con Dios ya ha sido bautizado lleva a tu hijo al sacramento del bautismo no se lo niegue no le creas a lo que digan esos hermanitos de que hay que esperar que tenga uso de razón para que pueda decidir no lo hagas porque si de pronto tu hijo parte a la casa de Dios ahí si vas a estar buscando al sacerdote para que te lo bautice pero déjame decirte los sacramentos de la santa madre iglesia son única y exclusivamente para los vivos no para los muertos se ora se ora por los difuntos si se hace la eucaristía de exequia por los difuntos si pero no se bautiza a ningún difunto no se confirma a ningún difunto no se le coloca la unción de los enfermos a ningún difunto no va y se confiesa un muerto sino que es para los vivos te lo vuelvo a repetir los sacramentos de la santa madre iglesia católica son única y exclusivamente para los vivos estás a tiempo lleva tu hijo al sacramento del bautismo ha sido bautizado tienes una alegría grande eres partícipe del reino de los cielos pero eso sí tienes que nacer cada día de lo alto para poder llegar a concretizar el reino de los cielos porque jesús también lo va a decir el reino de los cielos son para aquellos que se esfuerzan en conquistarlo porque cada día nacen de lo alto cada día nacen de la experiencia con dios cada día se encuentran a través de su oración y de su vivir diario en un compromiso con dios por eso te dejo la invitación abierta a ti que me estás escuchando estás naciendo cada día de lo alto si no lo estás haciendo tienes una oportunidad para empezar a nacer cada día de lo alto para poder llegar al reino de los cielos por eso claramente jesús también va a colocar un punto acerca de las imágenes porque hay unos hermanitos que dicen que las imágenes que los católicos adoran las imágenes y que las imágenes están prohibidas en la sagrada escritura pero es que jesús en el versículo 14 del capítulo 3 de san juan va a ser referencia a una imagen y claramente dice y como moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre utilizó una imagen moisés por orden de dios la levantó y todo el que era picado por la serpiente o mordido por la serpiente y miraba esa imagen que moisés levantó en un palo se curaba y se sanaba el hijo del hombre es levantado también en una cruz en lo alto para que todo el que vea y crea en él se salve pero desde su experiencia diaria con jesús resucitado es una experiencia diaria es una ayuda es un compromiso es el vivir dignamente y humildemente como el señor nos está pidiendo por eso yo te hago la invitación a ti anímate no tengas miedo no dudes en escuchar la palabra de dios no dudes en decirle al espíritu santo que venga a tomar posesión de ti para entender las sagradas escrituras y más en este capítulo 3 que el señor te hace una invitación directa tienes que nacer de lo alto cuando todos los días que dios te regala hay que nacer de lo alto para que para heredar el reino de los cielos como así porque jesús dijo el reino de los cielos es para aquellos que se esfuerzan en conquistarlo te estás esforzando por conquistar el reino de los cielos parte de tu experiencia diaria de nacer de lo alto con dios para llegar a esa concretización grande y bonita que es llegar a ver contemplar y heredar el reino de los cielos anímate no tengas miedo dios te ama dios te da una oportunidad y espera por ti esa oportunidad bonita que puedas también nacer de lo alto para llegar al reino de los cielos porque nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo por eso para recibir hay que tocar a la puerta hay que pedirle a dios y ese pedirle a dios es un nacer todos los días de lo alto para llegar a heredar el reino de los cielos este capítulo 3 del evangelio de san juan está del versículo 1 hasta el versículo 21 entrevista con nicodemo del versículo 22 hasta el versículo 36 ministerio de jesús en judea último testimonio de juan dios te bendiga dios te acompañe le habló el padre jose gregorio medina no se te olvide suscribirte en mi canal darle a la campanita y colocar recibir las notificaciones todos los días de la palabra de dios y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo sobre todo lo que tiene y te acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón dios les bendiga todos los días